Hola, hola, bienvenida a Pintura y Arte Común. En este espacio comparto contigo todo lo relacionado al maravilloso mundo de la pintura country. Yo soy Mónica Rosales y te enseño a pintar piezas lindas en estilo country, aunque nunca hubieras tenido un pincel en la mano. En el video de hoy quiero mostrarte cómo con pocos materiales podemos realizar cosas muy bonitas y es que la mayoría de las personas a veces se siente limitada por no tener madera, no tener las piezas o quizás no conseguir algún tipo de producto para hacer alguna técnica. Y en el video de hoy te quiero mostrar cómo con materiales caseros podemos hacer trabajos muy bonitos. Así que ponte cómoda y comencemos la clase. Así que el día de hoy vamos a trabajar con cosas que la mayoría tiene en la casa y vamos a hacer unos frasquitos decorativos haciendo la técnica del craquelado, que también es una técnica muy antigua, que inicialmente se hacía con carpicola, como la vamos a hacer ahora, pero con el paso del tiempo las empresas fueron evolucionando este tipo de productos que ya vienen específicamente para hacer ese trabajo del craquelado o cuarteado. Y lo vamos a hacer sobre este tipo de, sobre este frasquito de vidrio, pero también se puede hacer sobre cualquier otra superficie fija, sea lata, sea madera, bueno, en cualquier superficie rígida en realidad. ¿Ya? Entonces, aquí yo lo traje ya un poquito avanzado, pero les cuento qué es lo que hice. Voy a cambiarme de pantalla para que se pueda apreciar mejor. Ahí está. Entonces, este era un frasquito de cherry al jugo y, bueno, me gustó el modelito para poder reciclarlo y darle un nuevo uso. ¿Por qué? Por si no sabían, el vidrio tarda muchísimo. Este es uno de los materiales que más tarda en desintegrarse con el paso del tiempo. Entonces, una manera también de aportar al planeta, de poner nuestro granito, es darle una segunda oportunidad a este tipo de envases, ya sea como portalápices, como portapinceles, como lo que ustedes vean que les pueden dar uso. Entonces, vamos, lo que hice primero fue, para que el trabajo sea resistente, le puse una mano de un primer casero que es a base de carpicola, maicena y pintura blanca. La receta de este primer, para las que no pueden conseguir el primer como producto en el lugar donde viven, está en el canal de YouTube y lo voy a poner por ahí. La pestañita es súper fácil de hacer, es mezclar en partes iguales, maicena, carpicola blanca y pintura blanca y aplicar con esponja, no sé si notan por aquí el bordecito blanco, y eso hace que esos componentes se adhieran bien al vidrio y que sobre eso luego podamos pintar, craquelar, como vamos a hacer ahora, y que después el trabajo no se salga. Miren, yo le paso la uña y no se sale porque ya tiene ese mordiente. Si yo voy directo al vidrio con el color, sí va a pintar, nos va a costar cubrir un poco, pero al pasar la uña o tal vez lavar con esponja, la pintura se nos sale. Entonces, por eso se prepara antes con ese primer o cualquier barniz anticorrosivo, también se llama. Entonces, una vez que he preparado eso, yo le di una mano de color café oscuro, porque vamos a hacer ahora la técnica del craquelado. Entonces, ya tengo listo mi frasco y yo voy a utilizar, miren, esta, que es carpicola. Carpicola dice cola fría para carpinteros. Como les decía, en México creo que le dicen resistol, en Guatemala dicen pegamento 850. Entonces, con cualquier pegamento que no sea escolar, porque el pegamento escolar no tiene tanta, no es tan resistente y no da ese efecto. Hay unos que vienen que son muy, muy ligeritos, muy sueltos y no nos sirve para hacer la técnica. Entonces, vamos a aplicar y aquí hay dos formas de hacerlo. Cuando queremos que craquele bien, bien, bien menudito, entonces pasamos una capa de carpicola pura a toda la superficie donde queremos cuartear o craquelar y dejamos que seque para que después recién apliquemos el color que queremos encima, el que va a quedar encima. Y cuando se agriete, este color que yo ya puse va a quedar como en el color del agrietado. Entonces, aquí yo tengo un pincel, de preferencia que no sea, que sea un pincel viejito, que no sean de los buenos que utilizamos para pintar. Y voy a comenzar a cubrir como si fuera pintura todo, 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 todo mi frasquito. A ver, a ver, ahí se ve. Ven que yo no me mido con la cantidad ni tampoco le he puesto nada de agua, simplemente estoy sacando del frasco directamente y con eso voy a extender. Y es, dependiendo el tipo de la carpicola que utilicen, es bien densa la, o sea, cuesta un poco extender, pero por eso les digo que mejor hacerlo con un pincel ya viejito, porque, mal que mal, la carpicola sube hasta el final. No les aconsejo hacerlo con pincel de cerradura, porque ese pincel dejaría muy marcado y no queremos que la pintura se vea con relieve luego. Entonces, enseguida voy a leer los comentarios. Entonces, esto, la forma que vamos a trabajar ahora es diferente, no la voy a dejar secar y vamos a aplicar el color sobre la carpicola húmeda, que también es otra manera de craquelar, que craquela muy bonito. Entonces, miren, yo extiendo bien toda la, toda la carpicola. Y por aquí vamos a levantar esto y voy a utilizar un color claro para poner encima para que contraste con el, con el, con el fondo que le puse, que es color café. Entonces, ¿por qué voy a hacer con color claro encima? Porque quiero, después yo, para que no se quede solamente craquelado, voy a pegar una figurita, puedes hacer un decoupage. Y cuando hacemos decoupage, también buscamos que sea sobre un fondo claro. Y ahora voy a empezar a hacer pinceladas de diferente, en diferente sentido y de preferencia que no, no volver a hacer la pincelada por donde ya he pasado. De esta forma vamos a tener un craquelado y un agrietado mediano, diremos. Y el pincel, fíjense que cómo, cómo lo estoy manejando, echado. ¿Para qué? Para no arrancar el pedazo de carpicola que está, o la capa de carpicola que está por debajo. A ver, cuéntenme si alguna de ustedes ya había intentado craquelar con, con cola blanca, con carpicola. Y así podemos hacer en diferentes, en diferentes posiciones, utilizar pinceladas rectas también. Después les voy a mostrar otra muestra que, que hice. Y para que agriete bien y así grande, el chiste es hacerlo inmediatamente. No dejar que seque la, no dejar que seque la, no dejar que seque la carpicola. Y no pasar dos veces por el mismo lugar. Por eso ven que hago pinceladas cortitas. Miren, ya está empezando a craquelar por el, por el otro lado. ¿Quién no tiene un frasco en su casa de, de alguna mermelada? ¿Y quién no tiene carpicola? Entonces, con dos acrílicos, de preferencia uno clarito, otro oscuro, pueden hacer este tipo de, de frascos y reciclar la, los frascos de Nescafé. Decorar, ponerle chocolates. O también, ¿por qué no? Para vender con alguna cosita adentro, con, con dulces. Entonces, ahí, fíjense cómo va craquelando ya. Ahora esto lo voy a poner por aquí. Y con la secadora, que no es lo ideal, voy a acelerar yo el, el craquelado. Y con la secadora, que no es lo ideal. Miren cómo craquela. Qué bonito craquela, dependiendo del sentido de la pincelada. Marlene, espero que estés mucho mejor. Me alegra verte por aquí también. Dice, no ha estado muy buena, ni ha estado de salud. Ay, espero que te mejores pronto. Y lo mejor que puedes hacer en estos momentos de, de depresión es pintar. Mira, esto es tan fácil de hacer que yo creo que no hay excusas para no intentar y decorar. Y vas a ver que al pintar te vas a transportar a otro mundo. Y las que pintan aquí no me van a dejar mentir que cuando comienza uno con la pintura, es como transportarse a otro momento y uno termina sintiéndose bien. Así que te invito a que puedas pintar para que así también te sientas mejor. Hola Patricia, bienvenida, hola mi Axil. Jackie también dice, hola Moni. Vas en el bus. Ay, espero que pronto llegues a tu casita. Muchas gracias por la clase. Gracias América. Entonces, miren, está todavía trans, bueno, está medio blanquecino, falta que se transparente. Lo ideal es también dejar que craquele naturalmente. Pero fíjense cómo con la carpicola podemos obtener este efecto. Si yo quiero un craquelado mucho más pequeñito, tiene que hacer lo mismo, solamente que poner menos cantidad de carpicola y dejar que seque esa carpicola, que se transparente, va a quedar cristalizada. Y una vez sobre seco, entonces ya aplican la pintura, así como ya yo la puse. Y va a craquelar súper menudito. Cuando hacemos con la carpicola húmeda y trabajamos húmedo sobre húmedo, si quieren llamar, queda así. Y por aquí yo tengo otra. Este, por ejemplo, es con pincelada cruzada. Mientras termina de secar, miren este otro frasquito. Que vamos a hacer el juego de este. Este craquelado recto es de la misma manera que este de aquí, solamente que la pincelada es recta. Y es una sola pincelada de, o sea, en vertical o, claro, en vertical. Y miren qué bonito que va quedando. Entonces aquí va a ir, va a ir, voy a darle una secada más para que podamos hacer el decoupage. Y el decoupage también lo vamos a hacer con carpicola. O sea, aquí solamente estamos utilizando pintura, carpicola y frascos que tenemos en la casa. Así que voy a volver a secar para que pueda trabajar el decoupage encima. Ahora sí. Ahora sí, ya está un poquito más seco y vamos a poner aquí. Yo tengo por este lado un diseño. Ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Este es papel decoupage. Es un papel de 70 gramos que sirve para hacer decoupage. Pero aquí si vas a usar servilleta, si alguna quiere utilizar servilleta, también se puede hacer. Lo aconsejable es que sea, si vas a hacer con servilleta, entonces primero vas a pegar el diseño y luego craquelar por los bordes. A no ser que quieras el efecto de que la servilleta también se note sobre el diseño la parte del craquelado. En este caso yo voy a aplicar directamente porque estoy haciendo con un papel grueso. Puedes hacer con randas adhesivas, con diseños así o también con servilletas. Y para eso voy a utilizar el mismo pegamento. Voy a usar el mismo pegamento que tengo por aquí un poquito. Y voy a utilizar una bolsita. Entonces vamos a sacar no mucho. Aquí. Y voy a poner el pegamento aquí en toda la parte del... en todo el papel. Quizás se quiera encrespar o doblar un poquito el papel. Es normal, no pasa nada. Y ahí está. Levanto con cuidado. Y este frasco no tiene lado, así que voy a agarrar y voy a poner por aquí. Entonces con la bolsa, con una bolsa limpiecita, voy a empezar por el medio. Ahí. Y voy a ir... Con cuidado como estas manzanitas están una junto a la otra. Entonces voy a ir pegando una por una primero. Y cuando ya lo tengo todo medio pegado, entonces ahí saco todo el aire del centro hacia afuera. Siempre del centro hacia afuera, porque si hay aire se forma un globito y después eso se nota en el papel. Miren, como va quedando bonito. Una vez que he pegado, ven por aquí, hay un pequeño pliegue de aire, reviso que no haya ninguna burbujita y con el dedo envuelto en la bolsa voy a ir terminando de... de sacar o de pegar si es que hubiera algún bordecito sin... sin pegar. Ya está. Ahí ya está seco. Voy a dar una secada para que el papel que esté húmedo termine de secarse, porque ahora voy a proteger encima con la misma carpicol. Con el mismo pincel y la misma carpicola, entonces voy a pasar por encima. ¿Y esto para qué? Para que pueda después yo trabajar encima con color. Por si quiero sombrear, para que no se vea tan plana la figura y quiero mimetizar el papel, es decir, hacer pinceladas como para que se note como si fuera pintado. Entonces yo tengo que plastificar primero. Así, si es que la pintura llega a manchar el papel, se va a limpiar porque ya está la carpicola. Y si no, si hago sin la carpicola, entonces se mancha y es más difícil que salga la pintura de la lámina. Ya está. Vamos a dar otra secadita. Ahí está. Y mientras se enfría, aquí vamos a, voy a sombrear también, porque fíjense aquí, cómo se ve diferente cuando hacemos un decoupage y lo dejamos así, solamente con el papel, y cuando hacemos una sombra por el contorno para que quede como si fuera pintado, para que se mimetice el papel o la servilleta. Entonces cambia. Así que vamos a poner aquí el color miel. Una gotita de miel. Para seguir practicando todo lo que es sombra. A ver, qué les parece, les está gustando, se animan a hacer, tienen figuritas que les sobre para que puedan hacer frascos, botellas también. Quedan muy bonitas las botellas craqueladas, así que se puede hacer un montón de cosas de acuerdo al diseño que utilicen. Aquí construyo el sombreado y ahora mi lámina ya está protegida. Si yo me paso, simplemente retiro y sale. Entonces por eso es importante proteger la lámina antes de trabajar con alguna sombra o algún detalle. Y a partir de ahí vamos haciendo un sombreado. Buscamos que sean tonos parecidos al diseño. Por ejemplo, yo elegí el color miel porque la lámina en el centro de la manzanita es similar a ese tono. Entonces cuando vamos a mimetizar alguna servilleta y alguna lámina que queremos disimular, que no se vea tan pegada y tan plana. Entonces busco los colores, analizo la imagen, veo qué colores podrían combinar. Tomo uno de esos colores y con eso voy haciendo detalles por fuera de la lámina, por el contorno de la lámina para que se vea más natural. En este caso mi lámina es de una sola tira. En esta otra venía, puse las piezas sueltas. Pero también me gusta cómo se ve este lado. Y donde manche, simplemente con el dedo limpio y no pasa nada. ¿Qué les parece? A ver, dice muy lindo queda, profe. Gracias, Jenny. La idea es que se animen a hacer, a decorar sus frascos, ya sea para pinceles, para guardar alguna cosita o para regalar. Yo soy coleccionista de frascos. En mi casa ya sabe, mi mamá me guarda los frascos. Y podemos pintar con esta técnica o cualquier otra, pero darle una segunda oportunidad a ese envase de vidrio. ¿Ven? Y así voy sombreando. Y fíjense cómo va cambiando el fondo incluso del craquelado. Y el hecho de que la lámina sea gruesa, bueno, no es gruesa, es de 70 gramos. O sea, no es tampoco tan delgada como una servilleta. Pero aquí no se nota el craquelado. No se notan las grietas. En cambio, en la servilleta, al ser más transparente, entonces sí se notaría el agrietado por debajo del diseño. Vamos a aplicar para hacer una pasada más. Y vamos a poner un poquito más de pintura. Y nuevamente hago otra sombra. Y fíjense que no estoy haciendo de una sola pasada. En algunos lados voy a acentuar más. En otros lados no la voy a dejar tan gruesa y puedo dejarla un poquito más delgada. Y no hacerla tampoco demasiado amplia porque lo que queremos que resalte es el diseño, el papel de aquí. Y no que todo se haga una mancha y que la sombra sea más grande que el diseño. Así que hay que tomar eso también en cuenta. Por aquí también vamos a poner un poquito. ¿Qué les parece? Ahí todavía falta un color. A mí me gusta sombrear con más de un color. Así que voy a poner otro tono más oscuro. Pero con este ya voy a tener cuidado de hacer una sombra súper delgadita. Voy a secar. Y ahora vamos a hacer la última capa de sombreado ya para darle solamente profundidad al diseño. Y esta es una buena manera también de practicar con el pincel angular porque no tiene que ser el sombreado perfecto. Y este sombreado ya es mucho más delgadito para que no tape el color anterior. Miren qué fácil y qué rapidito se pueden decorar frasquitos. Donde más se van a demorar es en lavar el frasco. Que por eso también hay un video en el canal donde muestro cómo sacar las etiquetas, lavar con agua caliente. Y si es que el vidrio viene serigrafiado, igual se puede retirar esa serigrafía. Así que ahí es donde más se tarda en dejar limpio el vidrio. Porque hasta para poner el primer con esponja avanza uno súper rápido. Y la idea, lo ideal es hacer también poner el primer no de a uno, sino preparar y tener listos unos 3, 6 frasquitos para tener ya con el primer listo y hacer la técnica que quieran, puntillismo, pintura, decoupage. Y ya tener listos los frasquitos para trabajar con la técnica que quieran. Entonces miren cómo el color oscuro, este café oscuro, le va dando más profundidad a la lámina. Y no tiene que ser todo tan perfecto. A ver, a ver, vamos a ver. Hola Maritza, bienvenida. Hola Neida, bienvenida. Eva. ¿Cómo están? Nubia, bienvenida. Hola Clarita, recién llegando por problemas de internet. Yo estaba igual Clarita, entre tarde la transmisión. Hermosa técnica, gracias por compartir tus talentos. Gracias Nubia, espero que te animes a hacer también. Estábamos charlando eso con las chicas, que es muy económico de hacer este proyecto. Y todas tenemos frasquitos en la casa o en latas de leche. Esto se puede hacer en varias superficies. Entonces miren cómo con el color café oscuro, hemos ido acentuando y disimulando. Que no se note que es un decoupage. Entonces ahora voy a secar y ya casi va a estar listo esto. Qué bueno aprender tantas maneras de decorar los frasquitos que todas guardamos. Sí, soy de tu club. Sí, yo tengo una caja. Una caja que voy juntando ahí todo. Frascos de vidrio que son bonitos, botellas, latas también. Así que se puede hacer un montón de cosas. Y bueno, lo tengo oculto porque cada que lo ven me lo quieren botar y yo no dejo. Entonces así queda en esta parte del... Después, ¿qué hago? Yo voy a hacer barnizo y si se fijan, esta parte todavía está blanca. Entonces antes de barnizar, con un trapito húmedo yo retiro. Voy raspando ese lugar para que quede prolijo. Y después le pongo un cordón, un hilo sisal. O pueden ponerle rafia también para disimular esto de aquí. Hasta donde no llega el pincel. O también podrían sombrear el contorno, pero como no llega ahí, mejor disimularlo así. A mí me pareció mejor poner esto. Se ve más country, se ve más rústico. Por dentro queda así, no sé si se alcanza a ver. Y ya prácticamente está. Este sí está barnizado, todo. Está con el barniz mate, pero si les gusta brilloso, pueden poner barniz brillante o también barniz en aerosol. Que justo en la anterior clase les mostré todo lo de los barnices. Quedaría súper brilloso el vidrio. Y a la tapita, la tapita también hice lo mismo. Le puse el primer para proteger. De ahí la pintura y un pincel seco con color blanco para disimular. Entonces queda así y lo pueden decorar, no solo con hilos y sal, con alguna cinta, pero algo que sea rústico. De acuerdo a la temática del papel que están usando. Para que no se vea, es decir, que no sea country y le vayan a poner una cinta dorada. Entonces a mí me gusta tener en cuenta esos detalles de que los accesorios que pongo para decorar vayan de acuerdo a la temática y al estilo que estoy trabajando. Si estoy haciendo un frasquito vintage o algo romántico, entonces le pondré una cinta, ¿qué se llama? Es una cinta de agua o una cinta de organza, algo de acuerdo a la temática y al estilo que estamos trabajando. Entonces, esa es la clase. A ver, ¿qué más dicen? Compartirme hasta cuando enseñas un proyecto en madera con pátinas para aprender a usarlo. Ah, ya. Voy a preparar una clase con pátinas. Hay muchas maneras de hacer pátinas. Con cera, con betún, con envejecedor, con geles. Así que vamos a preparar una clase para eso. Esa es nuestra clase de hoy. Me cuentan qué les parece, les gustó, no les gustó, les parece fácil o difícil. Creo que es una manera muy bonita de distraerse también. Marlene, si estás por aquí, espero que te haya gustado la idea para que puedas practicar y sobre todo distraerte, alegrar tu corazón, tu alma. Y que de paso hagas algo decorativo para regalar a alguien. Bien, así que yo lo voy a barnizar. Y miren qué bonito el craquelado, ambos con carpicola. Entonces, si ustedes quieren un craquelado grande como este, que se ve muy lindo en botellas también y en latas, trabajamos con el pincel recto. Y si quieren este estilo, han visto que con pincelada cruzada pueden tener este craquelado hasta el fondo. ¿Ven? Bien, esa es nuestra clase de hoy. Me dicen si tienen alguna duda, qué otra cosa más les gustaría aprender. Nubia ya dijo que quiere aprender pátinas. Voy a anotarlo en mi lista. Y ustedes díganme si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta. Hoy nuestra clase fue cortita porque es súper fácil lo que hemos hecho. Espero que de verdad se animen a hacerlo. Bien, creo que ya no hay preguntitas. Así que, muy lindo, profa. Muchas gracias. Dice gracias. Neida, Jenny, Clarita. Espero que puedan aplicar el conocimiento. No le tengan miedo a la carpicola. Es un excelente craquelador. En realidad, con esto es que se hacía el craquelado antes de que aparezca el craquelador bicomponente, el de un componente. El craquelado original apareció con la carpicola, así que ya lo saben y no duden en utilizar. A ver, Marisa dice, muchas gracias, profesora, hermoso trabajo. Clarita, ¿cómo hacer transferencia? Hay un video en el canal, Clarita, de cómo hacer transferencia en toalla, en chinelas, pero vamos a preparar algún otro proyecto más. Gracias a ustedes por acompañarme. Espero que les sirva y que, sobre todo, si se animan a hacer, me manden una fotito para que yo también me sienta mucho más motivada a traerles más contenido. Que tenga un lindo fin de semana. Elena, muchas gracias por acompañarme. Ahí está Marlene. Tengo frasquitos y voy a practicar. Sí, Marlene, es una buena terapia la pintura y espero que este fin de semana te sientes a pintar, que tengas todos los materiales y me estés mandando tus fotitos. Listo, que estén muy bien. Elena dice, prácticas con el pincel pata de vaca. Ya, no uso mucho este pincel, pero podemos pintar un osito, que es para lo que más se usa el pincel pata de vaca. Listo, chicas, estoy anotando sus sugerencias. Que estén bien. Gracias por acompañarme. Y conmigo será hasta el siguiente viernes. No se olviden que el día martes hay video en el canal de YouTube. Así que gracias por acompañarme y que tengan un lindo fin de semana.